Los Juegos de la Historia No, perdón No le interrumpan a la mierda La puta madre Bueno, el vuelo de la gran Carpató Venitó 18 años en el Krajet de Rumania, pero siempre en el banco de suplentes Y el día que le tocó entrar murió un paro carriaco, así que tipo clan lo rememora esta canción que se llama justamente Carpató Lo resucitó Tres juegamos La, 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 la Un, dos, tres, va La, 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 la La, la, la Carpató Grave tu luz Quiero tener Estándate Carpató Rumpo el tablón Odio a la red Y la deshace Sobre la gravilla puedo ver A Dios vengarse Y cuando no hay reglas para él Y cuando no hay reglas para él Muestra su arte Es la verdad El más negro es el lugar Es iluminado Es iluminado Las gargantas Y sobrar Desbolonarse Una vez te descubrí Es iluminado Las gargantas Y sobrar Desbolonarse Una vez te descubrí Es iluminado La, 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 la La, la the la La, la la, la, la 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 Beto puedo ver ¡Gracias! ¡Hay ricos para él! ¡Messis un puto! ¡Gracias! ¡Es la verdad!